Hoy he reunido aquí para dar a conocer lo que va a ser la primera edición de la Feria Cultural Gastronómica que vamos a estar realizando en conjunto con la Agroteca Beneficio, la Agroteca Mariano Moreno previsto para el próximo 10 de marzo, viernes 10 de marzo, por la tarde a partir de 19 horas para disfrutar de este nuevo espacio que con la iniciativa, a través de la iniciativa de la Agroteca y junto con la colaboración de Mutual y por supuesto de la Comuna vamos a estar lanzando, si se quiere, esta primera edición con el objetivo de generar un lugar de muestra de todo lo que es la cultura franquina y la gastronomía franquina para que todos los vecinos de Feria y la región también puedan disfrutar aquí en esta plaza, en esta hermosa esquina que tenemos de Plaza Sarmiento y la Mutual y el predio de lo que es la Biblioteca, también Mariano Moreno un lugar, como les decía, para reflejar todo ese talento artístico de las distintas ramas de artística, culturales que tenemos en Fran que la verdad que es mucho, hay mucho talento, muchas personas abocadas a la cultura franquina y que por ahí no lo sabemos y es bueno darle su espacio para que conozcamos y valoremos todo ese capital cultural que tenemos en la localidad de Fran y por supuesto también acompañado de las distintas ofertas gastronómicas que nos van a estar acompañando, que tienen que ver con los carribares, las fiambrerías, pastelerías de la localidad que en la semana en las redes sociales vamos a estar compartiendo con todos ustedes y la gente también las distintas propuestas que vamos a tener también contar con la presencia de la Feria de Emprendedores que como siempre nos acompañan en los distintos eventos que lanzamos que iniciamos desde la comuna de Fran así que muy agradecidos a toda la gente, a todos los emprendedores de la Feria de Fran que nos van a estar acompañando también y por supuesto a los artistas plásticos que en esta ocasión también van a tener su lugar para demostrar todo lo lindo que hacen agradecer también a Roberto Merkel que fue quien está trabajando en la organización de todos los artistas plásticos y también con la presencia de tatuadores de Fran que van a estar exponiendo sus trabajos y por qué no también realizando algunos trabajos aquí en este evento es una primera Feria, ojalá que salga de la mejor manera la idea es en estos meses de verano darle continuidad a los próximos años y que ya quede en la agenda de eventos que tenemos en la comuna de Fran también en conjunto con las instituciones locales que gracias a Dios son muchos hay muchos eventos que nos caracterizan a nivel deportivo, cultural, social, educativo aquí en nuestra localidad y este es un evento más que se suma con la intención y como bien lo planteaban cuando nos juntamos con gente de la biblioteca de generar un espacio para mostrar todo lo que tiene que ver con la rama artística, cultural de Fran así que es un lindo espacio que inicia, va a iniciar el 10 de marzo y que seguramente va a continuar año tras año para darle la oportunidad a que todos los artistas locales puedan mostrar todo su talento en esta ocasión con bandas en vivo bueno, como les decía, la exposición de artistas plásticos los tatuadores, feria emprendedores, gastronomía y seguramente distintas cosas que se van a ir sumando a este cronograma de este evento que inicia así que bueno, creo que iniciamos un lindo camino a través de este evento, como les digo, Feria Cultural Gastronómica y que bueno, que creo que va a ser el disfrute de todos los franquinos y que bueno, que muy agradecidos como siempre agradecidos a la biblioteca que como siempre decimos nos dejan ser parte ya que fue una iniciativa de ellos y nosotros muy complacidos de poder ser parte de cada evento que realizan las instituciones intermedias ya que son a beneficio y eso siempre pedimos el apoyo de la gente en colaborar para que las entidades sigan creciendo y sigan aportando lo suyo a nuestra localidad que como siempre decimos son ejes centrales en lo que es el crecimiento y el desarrollo de la localidad tanto en los perfiles culturales, como recién comentaba social, deportivo, educativo así que bueno, yo voy a dejarles la palabra de Malva también representación de la biblioteca que va a contar un poquito la actualidad de la biblioteca y como surge esta iniciativa que desde el primer día decidimos sumarnos y bueno, cranear lo que es esta nueva iniciativa Muchas gracias, Damián Bueno, que puedo más contarles la biblioteca es un ámbito de cultura y esta propuesta a la cual nos acercamos inicialmente a la comuna y después tuvimos el apoyo de la mutual de Float del Tico Frank tiene que ver con una reunión digamos de lo que es la parte cultural con la parte privada de ahí surgió la feria cultural gastronómica desde el aspecto de la cultura en la biblioteca se piensa la cultura como una reunión, digamos de costumbres, de intelectualidad de pautas de conducta de modo de vida de un pueblo y pensado en la cultura de este modo es que aportamos, digamos desde la iniciativa pública digamos la biblioteca abierta a todo el público nuestra inquietud por realizar digamos este evento aprovechando algunas pautas que ya dijo Damián por ejemplo cuáles son los talentos que hay en el pueblo el entorno que tenemos porque va a ser acá en Manfredi y Rivadavia y es un entorno digamos muy particular frente a la biblioteca frente a la mutual del Club Atlético Frank que bueno que nos ha cedido esta parte del espacio frente a una institución pública como es la escuela primaria entonces vamos a aprovechar todo este espacio entonces el entorno es importante es importante el aporte de la cultura como un medio de proyección digamos del pueblo o de las costumbres del pueblo y después bueno la gastronomía que es el aspecto de lo privado así que bueno va a ser una noche de disfrute de gozo y por lo demás a las actividades que sumó Damián puedo sumar también que desde la biblioteca vamos a hacer algunos talleres y que la actividad va a empezar a partir de las 7 de la tarde con talleres para niños con cuentos imágenes dedicadas sobre todo a los niños y a los jóvenes y bueno y después seguirá el canto digamos los artistas locales y ya todo lo que va sumando para que sea realmente para todos una noche inolvidable y un encuentro del pueblo de Fran bueno eso es todo bueno a mi me toca como representante de la Mutual invitar a todos para que se acerquen bueno la Mutual obviamente que siempre está para este tipo de proyectos esta iniciativa de esta feria nos pareció la verdad que algo sumamente importante para el pueblo como dijo Damián potenciar un poco ese capital cultural que tenemos que es mucho que es excelente y bueno invitar también a la parte gastronómica también a conocer a todo el mundo todo lo que tenemos en el pueblo que es mucho como representante de la Mutual como decía la verdad que uno está orgulloso de estar en el lugar que estamos de poder estar en contacto todo el tiempo con la biblioteca ellos están en este espacio que está cedido en Comodato ya hace 5 años prácticamente o más así que que bueno es seguir apoyando como con cada una de las instituciones que lo hacemos esta iniciativa y la posibilidad que sea la primera de muchas mueve mucho la verdad que fue algo muy importante para nosotros y estamos para eso para poder colaborar desde nuestro lugar para que esto sea el primero de muchos y que bueno que tenga su crecimiento como tiene toda la actividad que hace el pueblo que eso lo hace sentir orgulloso yo creo a cada uno de los ciudadanos que acá hay en este pueblo así que bueno invitarlos para que para que estén presente que vengan con los chicos a la primera hora de la tarde para poder disfrutar este evento que es el primero y como decíamos que sea el primero de muchos no sé si alguno nos me va a dar algunas preguntas pero bueno nuevamente a lo que decían los chicos muchas propuestas interesantes gastronomía cervezas artesanales feria de emprendedores talleres que va a brindar la biblioteca exposición a artistas plásticos bandas en vivos y bueno muchas cosas que por ahí se van a ir sumando esta semana también estamos planeando algo relativo al día de la mujer que es justo lo que sigue con esa semana así que también va a ser un lindo espacio para reconocer a mujeres que han marcado su impronta en la vida de nuestra comunidad así que bueno durante la semana como les decía a través de ustedes de los medios de las redes sociales vamos a estar compartiendo todo el contenido que va a tener esta primera feria cultural gastronómica y que estoy seguro que va a ser la primera de varias que vamos a estar realizando en particular en estos meses de verano en conjunto con biblioteca y obviamente la mutual del club de la comunidad que nuevamente agradecemos por adeir y colaborar siempre que tenemos alguna iniciativa tanto de comuna como en este caso con las entidades e instituciones intermedias de Fran también en relación al trabajo de logística que como siempre se hace previo a todo esto que se está armando por supuesto adelantar de que va a haber calles cortadas de que el tránsito va a estar reducido pensando también en la escuela en las clases y en la salida de los chicos que no está acorde pero prácticamente casi en el mismo horario si por supuesto vamos a estar comunicándonos con los directivos de la escuela informando los horarios en cual vamos a estar cortando calles para armar todo lo que es escenario iluminación toda la parte gastronómica bueno todo lo que va a ser parte de esta feria así que durante esa semana vamos a estar notificando de los horarios de corte vamos a estar hablando con la escuela más que nada por la salida de los chicos así que si vamos a estar trabajando en eso también obviamente entrada libre y gratuita para todos que se acerquen a disfrutar del evento y bueno obviamente aclarar que es a beneficio de una institución tan querida e importante como es la biblioteca Mediano Moreno no 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 no